cómo tomar decisiones en la vida tomar decisiones en la vida es algo muy a menudo que tomamos a la ligera esto se debe principalmente a que no tratamos de ir más allá y analizar en qué están fundamentadas nuestras decisiones sin embargo parecería ser que no estamos plenamente conscientes de cómo tomamos decisiones en esta vida ni tampoco vemos las correlaciones que tienen las decisiones del pasado con las experiencias que vivimos actualmente te has cuestionado qué es lo que pasa por tu mente cuando vas a tomar decisiones es muy común que sólo seamos capaces de pensar y razonar en lo que tenemos enfrente pero en realidad no somos conscientes de que las decisiones que tomamos están basadas en un criterio que se formó en el pasado por esto tomar las importantes decisiones de la vida es tan complejo este criterio está compuesto de experiencias emocionales la mente procesa las experiencias y les asigna valor a las emociones que generamos día a día en base a nuestras experiencias este valor emocional es mayor al razonamiento proveniente de dichas experiencias este valor emocional es mayor al razonamiento proveniente de dichas experiencias esto es debido a que los efectos provenientes de una emoción tienen más impacto que los efectos que provienen de nuestro razonamiento tomar decisiones de la vida con base a las emociones muchos se confunden y piensan que los resultados de las decisiones son golpes de buena suerte o de mala suerte esta forma de ver las cosas es muy contraproducente ya que entregamos a nuestras emociones el futuro de nuestra vida es preciso saber que no hay un método que nos lleve a tomar buenas decisiones en todo momento es imposible solo tomar buenas decisiones hasta el final de nuestros días siempre nos equivocaremos habrá días en que acertemos habrá días en que no acertemos simple debemos saber que todo el progreso que tiene un ser humano está basado en su capacidad para aprender de sus malas decisiones y actuar en consecuencia si siempre tomarás buenas decisiones no podrías aprender nada posiblemente ni siquiera serías consciente de estar tomando buenas decisiones aprender siempre del pasado tenemos que quitarnos de la cabeza que nuestras malas decisiones y nuestros fracasos sólo tienen una connotación de índole negativa esto es sólo así cuando no conocemos nuestra forma de tomar decisiones y cuando no hacemos análisis de nuestras propias malas decisiones no analizar las malas decisiones hace que caigamos con la misma piedra una y otra vez y nos hace entrar en un círculo vicioso en los cuales se nos manifiestan los mismos problemas vivir en un círculo vicioso es producto de haber decidido con las emociones sin prestar atención al proceso mental que existe en cada uno de nosotros si a esto le sumamos la falta de análisis y aprendizaje podemos estar seguros de haber generado una tendencia negativa en nuestra forma de tomar decisiones si ya hemos visto el proceso que hace que tomemos malas decisiones y nos lleva a un círculo vicioso de fracasos y equivocaciones lo más lógico e inteligente es hacer lo contrario que es analizar nuestras malas decisiones y prestar atención a las emociones imagina que tienes ante ti la opción de ir a una fiesta o ir al cine analiza qué es lo que sucede en tu cabeza cuando tienes estas dos opciones que se te presentan lo más lógico sería cuestionar un poco acerca de las dos como preguntar por los asistentes a la fiesta o saber un poco más acerca de la película estas primeras preguntas son muy importantes ya que la mente está buscando calificar la experiencia para poder relacionarla con experiencias previas y poder interferir e inferir el cómo sería esta nueva experiencia nuestra mente va a revivir experiencias para poder extraer las emociones generadas en el pasado y seguramente de nuestra decisión será tomada en base a nuestra experiencia que tomamos en el pasado y si ésta generó emociones agradables o incómodas y sin lugar a dudas la mente hará todo lo posible para evitar y revivir emociones negativas el pasado es la clave también al momento de decidir la mente también prestará atención a los eventos vividos antes y después de tomar decisiones similares a pesar de que no hayan tenido nada que ver como el de haber experimentado una pelea con un ser querido después de haber visto una película aunque los eventos no tengan relación la mente los asociará y les dará un peso al momento de tomar decisiones entonces qué hacer para tomar decisiones en la vida dejar que nuestras decisiones sean tomadas con el objetivo de evitar emociones dolorosas y provocar emociones placenteras es poco inteligente y no lo recomiendo al no analizar más datos como nuestros objetivos nuestra situación nuestra forma de ser errores previos que hayamos cometido las compañías que frecuentamos o el tipo de sitio en el cual pasamos el tiempo estaremos a la deriva de no tomar en cuenta estos factores para la toma de decisiones tendremos una amplia probabilidad de caer en un ciclo en el cual tal vez nunca podremos salir debemos ser capaces de crear una tendencia a tomar buenas decisiones en la vida o lo que sea lo mejor para nosotros siendo así un autoanálisis y qué es lo que queremos y por último podrás analizar tu proceso de toma de decisiones incluso de las que parecían tener poco impacto seguramente habrás comprobado que en efecto estamos tomando decisiones en base a lo que hemos vivido y las emociones si ya te has dado cuenta de cómo es tu realidad en tu vida es preciso ampliar el marco de referencia y que asumes más factores al proceso de toma de decisiones cuando vayas a tomar una decisión hazlo de la manera más tranquila que nadie te presione y simplemente piensa lo mejor para ti sé que van a interferir cosas del pasado de no lo hagas o cosas de hazlo simplemente reflexiona y piensa qué bueno sería ese momento o qué tan feo saldría en ocasiones o no sé si te ha pasado hay cosas que no quieres hacer pero a la mera hora te gustan o hay cosas que siempre quisiste hacer pero a la mera hora ya no te gustaron las decisiones son así pueden variar pero ya depende de ti vivirlas o no simplemente piensa lo mejor para ti piensa lo mejor para ti siempre piensa lo mejor para ti nunca piensa en los terceros nunca piensa en qué dirán los demás es tu decisión simplemente es tu vida es tu decisión estamos claros? trata de calmar tus emociones a la toma de decisiones y trata de analizar lo mejor que puedas tampoco pases tantas horas pensando porque te vas a dar vueltas tú mismo simplemente seré repetitivo pero es necesario piensa lo mejor para ti no te bases en los terceros no te bases en los más cercanos simplemente reflexiona lo para ti y ve que es lo mejor para ti gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima